Bessy, ¿escuchaste lo que dijo Killy? Sí, lo escuché, pero es que... ¿Qué te dijo Bessy? Me dijo que, como él dijo, dijeron que iban a pasar a comprar agua, entonces vino el tipo. Niños, ahí llevamos agua como la... Es que mire... ¡Como! ¡Caliente! ¡Fuela Bessy! ¿De dónde soy caliente yo? De este... no sé, porque como son medio metro no te puedo ocultar piel. ¡Fuela! Yo sí quisiera acabármelo, pero... ¿Quién es loco que va manejando ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y por qué le dan el cabrón a sapo, pues? ¡Venga, papo! Tóquenle ahí, por favor, le digo a este yona. Ya, ya, dos cosas que no me van gustando. ¡Párenle, párenle, párenle, párenle! ¡Tóquenle! ¿Ah? Una vuelta no, nunca se tiene que parar. ¿Y qué diablos pensó hacer ese loco, pues? ¡Párense una vuelta ahí, va! ¡Vaya, párenle, párenle! ¡Se quería parar en una vuelta! ¿Y quién se lo dio, pues? ¡Arenle, párenle, párenle! Es que, es que, hijo, le voy a decir... Espérame, espérame, espérame. Silencio todo, por favor. Ajá. Una cosa es que se les dé la oportunidad cuando llevan cosas, cuando andan ahí en las calles de allá. Otra cosa es que arriesguen la vida de todos los que vamos aquí. Así que los que ya tienen la experiencia, como la Giovanna, puede ser Pey, puede ser Armando, puede ser la Bessi, puede ser ¿qué más? No, tampoco, no quiero morir. Vaya. El seco. El seco, Julio, Nano. Pero es mejor que... El chele. Se lo diga a él, porque no es igual. No, yo estoy diciéndole, más que todo, a Johanna, a Pey, que son los responsables y que, mira, vos no los puedes llevar porque vamos todos ahí. Así que pónganse las pilas, hijo. Una cosa, como te digo, es dar la oportunidad a alguien cuando van cosas, nomás, o allá. Series que... Series que a nadie mismo, pues, pero otra cosa es que van a estar locuras que acabo de hacerme. ¿Por qué la chicle que la lleve, Cama? A ver, está foco. Está como que la chicle que la lleve, Cama. Entonces, yo lo padejo, pero allá, yo nunca había pedido el carro para acá. Cama, entonces el reinicio le tiene que caer a los encargados, o a él, sino que a los encargados. No, a todos, pues, porque... Muy intrépido, sapo. Muy loco, papá. Pásenle adelante. Le vamos a reiniciar el Windows para que vaya llevando un poquito. Al reinicio de Windows para el sapo. ¿Qué le pasó, qué le pasó, sapo? Venía despacio, Cama. Óigalo, eh. Mire, hizo como que iba, hizo como que iba a ir recto, y de repente como que se acordó que era la entrada de la guerra y se metió el viento de agresivo. Lo vieron ustedes, papá. ¿Lo vieron ustedes? Ajá, exacto. No, y como que iba a ir despacio y de repente se acordó que aquí era y vamos para adentro. No, ya no sabe, ya no sabe dónde es la barra. Ah. No, ya no sabe dónde es la barra. Ajá, que si no sabe dónde la entrada de la barra y el... Y el... Y de ahí arriba yo sentí un movimiento medio raro, pero yo pensé que iba alguien ahí arriba. El problema es que se moriría y no es como la bestia. ¿Cómo? Puta. solo bajarle la velocidad a papá cuando escuche o que escuche la recomendación lo mejor es escuchar y tomar las recomendaciones porque si usted pone a decir iba así vaya mejor escuche cuando yo siempre digo si todos los demás te dicen que vos estás equivocado porque vos estás equivocado entonces los que íbamos aquí atrás sentimos ahí la presencia porque si la sentimos pudiste hasta ver algo tal vez un poquito exagerado pero pudiste hasta volcados porque y la chiquita que te ama dice que te va a ayudar así como se nos contaba que traía el hielino y que se levantó de atrás ya no voy a ir el domingo con él ya me dio un hilo ya no voy a ir pero no voy a ir a explicar si podemos nosotros pero solo y con alguien más y así otro pasmodo dice yo quiero ir y viene aquí en la cama y vos venís a chucas ya el problema de él porque el dios yo quiero ir Pero así como avisa que andamos en una salida Así parece que la persona ya un poco más sensata Que mejor Y usted poco a poco agarre experiencia O sea, por la experiencia no se compra Y se adquiere con el tiempo Y no corra Y no corra por las cosas No diría más alto Sería más delgado Sería la diferencia Yo no voy a ganar el consejo Porque si dice, no, jamás mire lo otro Así como antes de su parte bruta Prácticamente terminando que no nada Lo único que se gane es así Yo no sé, pero no sé Yo no sé, pero no sé Yo no sé, pero te traes desde allá Yo soy bien loca, va Que de que, sapo, ni dejó que continuáramos aquí Con la pelea de estos dos días Por el gran susto que nos llevamos, mi hermano Si, ahí se acabó Pero vamos a preguntar, sapo ¿Qué fue lo que pasó? Defiéndase a su manera, va ¿Pero le callan todo? Pues le callan, ¿qué diga él? No, no, vaya Yo no sé, pero no digo bien ¿Quién le callate? Bájense pues y vengan Que no se ha metido la de atrás ¿Quién venía adelante? ¿Quién venía adelante? ¿Con usted? Mexicano ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Otra, pijo loca! No, pero, o sea... ¿Qué sintió usted? ¿Qué hizo? Espera, pero le callense todo, diga La puerta fue muy cerrada ¡Muy abierta la dice! Fue muy abierta Muy abierta Aquí fue la puerta Cerrada La puerta estaba como la bestia ¿Cómo? Abierta Espera, ya le siento Espéreme, espéreme Ya le siento yo sentí que hizo dos cosas primero yo un freno como un poquito brusco luego continuó como que iba a la gasolinera pero se arrepintió y se metió yo solo entonces no sé qué pasó por su mente en ese momento se sentió que fue normal pero por la vuelta muy rápida para el peso que llevaba en la vida que lleva aquí imagínense que con todo con la ventaja que no venía ningún carro no ni a ningún carácter de camión exacto pero si hubiera hecho un movimiento de eso que se hubiera arrepentido a medio camino papá no llama porque el problema hubiera sido que si hubiera venido un trailer adelante y no atrás no hubiera hallado ni qué hacer se hubiera volatado y sinceramente por ese motivo cuando va gente yo soy miedo la responsabilidad porque son animales los que no es que sí es que es que sí sí se puede de poco a poco para ir a ser mandado de venir a la barra comprar hielo por ejemplo venir a venir a comprar este marisco alguna cosa alcebillo así es como se va agarrando la experiencia pues pero con gente o sea acabas de tener la licencia sapo va y agarrar un camión lleno de gente o saber que la responsabilidad no es poco pues pero si hubiera pasado algo cuando hay una situación que ha llevado por tanta vida la tuya no vale tanto la tuya cuenta por dos cuento más que dos y dos que no cuentas nada no, mirá lo bueno que ella me dijo que yo cuento por dos y dos que por nada pero la mitad no, no me echan en cuenta porque si tenemos que incluir ahí la dos también podría ir la tienda no, cuenta por tres porque ella tiene vida mira, espérate yo a esta la veo como que te estás haciendo el otro equipo, solo adelante me quieres ver vos como que es tu cara bien aplastada esta si es linda yo que toda huyuda ya lo ha visto que si tienes la espalda no me imagino como tienes ahí abajo pero en la espalda pero mirale, espérate pero en la espalda no pasa un tratamiento pero así como va a tener la cara como va a tener abajo si dice que tiene tratamiento pero no te he ayudado en nada espérate 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 le dije a mi madre, dale por lo visto espérate ya no digas nada pero no puede ser la espalda por detrás espérate ahora yo soñé con la besi como me la estaba huevando en la noche también hasta los sueños me estaba huevando me la diente que yo suene sueño me estás huevando ay, en la vida real de ayer como te fue? normal porque nunca me eché para atrás siempre me fui para el ajero ¿por qué tus compañeros te callaron? ¿tenían sueño? no, pues sí, pero ellos pero ellos no ¿ah, seguimos? sí, seguimos ya vamos a ir a la playa ya vamos a seguir espérate hola, buenas ya les vamos a dar tu narito ay, tapo tapo, no es por nada pero eres que siento un dolor en mi hombro y fue cuando cuando dimos la vuelta me fui yo así y me golpeé en esta cosa me llamaron ay, perdón ay, perdón ay, perdón por lo menos le duele porque yo estoy durita pero si hubiera pegado con móvil no ha notado porque estás aguada jajajajaja jajajajaja jajajaja dale, dale no, porque jamás dale si no es lo que voy a sacar en la dale, dale, dale bien, dale es decir lo que escuchamos nosotros, papá dale, que me escuche él toma, mico, toma, mico dale, dale ¡ah, bueno! ¡eh, bueno! ¡eh, bueno! ¡eh, bueno! ¡eh, bueno! ¡eh, bueno! déjale, esto es un buen sebo, dime ¡eh! ¡eh! pero este sebo se va a quitar pero lo tuyo ya no se quita ni volviendo a nacer ¿por qué por eso? porque yo no tengo sebo en cambio aguante ¡eh! ¡eh! pero solamente pero sabía que... ¡sebo ahí abajo tiene! ¡cállate, cállate! ya te voy a dar tus numeritos ¡mira! ¡eh! este sebo con ejercicio se quita pero ya lo hubro y lo tuve aguado ni volviendo a nacer volviendo a nacer pero por lo menos yo tengo hubres naturales no necesito que me digan ¡eh! le vuelvo a repetir son naturales porque si te quitan el brasil te va a llegar hasta las rodillas ajá pero el amigo por lo menos la mía no tiene pelitos y mira las tuyas ¡tampoco tiene! ¡eh! ¿por qué? ¡séñalo! 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 que ahora hasta el diablo está contra de mí pero se me obligó a decirles de que también ustedes van a participar en la dinámica ¡séñalo! ¡séñalo! que lo hago nadie derecho yo no me hago algo a ningún reto ¡sáñalo! ya se fió que la healy cada vez que ríe tiene un desaire aquí ¡miren! ¡séñalo! ¡espérate! ¡espérate! ¡es que está igual que el Barcelona ¡síndefensa! 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 ¡síndefensa!